5 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a nuestra próxima charla. La semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas realizó su presentación anual, donde repasa los números de cierre del año de distintos indicadores, también las proyecciones para este 2024. Según el gobierno, hubo mayores niveles de actividad de inversión, así como mejoras en materia de empleo y evolución del salario real. Hubo algunas críticas desde el Frente Amplio, la presentación que hicieron las autoridades. Vamos a estar conversando de todo esto con la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Abención. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Capaz que empezamos sin el PowerPoint que presentó Arbe Leche, pero sí con una visión general de cuál es la visión, precisamente del Ministerio de Economía, sobre la economía o cómo cerró la economía en 2023. Bueno, perfecto. Bueno, sí, la idea, la presentación de la Ministra está enmarcada en lo que nosotros implementamos en el año 2020, que es como una nueva institucionalidad fiscal en la cual agregamos a la rendición de cuentas legal de junio de cada año una instancia en febrero en la cual, después de que cierra el año fiscal, la Ministra informa ese cierre fiscal y de alguna manera también actualiza las expectativas económicas para el 23, los datos que nos cerraron, por ejemplo, el PIB, el Producto Bruto Interno, y las proyecciones para el año 2024. Este año tiene la particularidad de que ya pasaron cuatro años de gobierno y entonces hoy uno puede ver algunos resultados que quizás en los primeros años que quizás en los primeros años de gobierno, y más que estábamos en plena pandemia, con la pandemia recién iniciada, era muy difícil vislumbrar. Por ejemplo, el crecimiento económico. Hoy uno mira los datos de crecimiento económico y el crecimiento económico está, o el Producto Bruto Interno, lo que producen los uruguayos de bienes y servicios, hoy está casi 4% por encima de los niveles de prepandemia que coincide con el último año del gobierno anterior. El empleo que tan complejo fue el año 2020, se acuerdan con la pandemia que se perdieron puestos de trabajo, pues el empleo hoy está 76.000 personas más ocupadas hoy en el año 2023 de lo que había en el año 2019, lo cual permite concluir que se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos en la pandemia en el año 2020 y se recuperaron también los 50.000 puestos de trabajo perdidos en el quinquenio 2014-2019 del gobierno anterior. O sea que ese dato, y ese yo diría que es el dato para un Ministerio de Economía y Finanzas, porque el empleo lo es todo económicamente para las personas. ¿Y hay que pasar con la calidad de ese empleo? Ahora vamos a la calidad del empleo, sí, cómo no. Bueno, el salario real, que también en acuerdo con trabajadores, gobierno, empresarios, en la pandemia habíamos tenido que convalidar una caída de salario real para no afectar el empleo, hoy subió 4% el salario real con respecto al año 2022, en el año 23, y hoy se encuentra casi 2% por encima de los niveles del 2019, si uno mide diciembre del 2019 y lo compara con el diciembre del 2023. Y ahí hubo tanto aumento del sector privado como del sector público, y en el sector público particularmente hubo un aumento fuerte a nivel de policías, militares de menores ingresos, a la salud hubo incrementos diferenciales, y a la educación hubo incrementos diferenciales. Y por eso los salarios públicos están 2,7% por encima de los niveles del año 2019. Se disciplinaron las cuentas públicas, se aumentó el gasto, pero de acuerdo a los ingresos que el país tiene año a año, y esto es algo muy importante y era algo que la Ministra Arbeleche había marcado muy fuertemente en la campaña electoral de la necesidad de que las cuentas públicas sean ordenadas, que se haga un manejo prudente y ordenado del dinero de los uruguayos. Y efectivamente, si uno mira la evolución de las cuentas públicas, se aumentó el gasto, pero menos del aumento de los ingresos, y entonces hubo una mejora en ese déficit fiscal, que se acuerdan que en los últimos meses teníamos comentarios, en el segundo semestre del 2023 había comentarios de analistas y de la oposición diciendo que el déficit estaba en 4%, que era más alto que el que había tenido el Frente Amplio en el 2019, nosotros decíamos hay que mirar, hay que esperar el cierre del año, el déficit fiscal a lo largo del año a veces sube y baja, y nuestras metas son con el cierre del año, pues cerró en 3,3% del PIB, tal como este Ministerio de Economía lo decía. Y creo que nos hemos ganado una credibilidad muy importante en ese sentido y una vez más queda demostrado. Este ordenamiento de las cuentas públicas fiscales se hizo a la vez que se bajaron impuestos a las personas. Se bajó el IRPF a los contribuyentes de menores ingresos, se bajó el IAS, se bajaron los impuestos a las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Y también se encararon reformas estructurales con esa mirada de futuro que claramente hay que tener para que cada vez el país pueda crecer más, pueda generar más empleos y más empleos de calidad. Los empleos, Paula, no sé por qué me lo preguntabas específicamente en términos de calidad. Si vamos a la calidad... Hubo una discusión, por ejemplo, en los últimos días entre el Ministro de Trabajo Pablo Mieres y el Senador Mario Vergara, a propósito del aumento de... No quiero decir que sean exactamente los mismos trabajos que se crean, pero hubo un crecimiento del empleo, la cantidad de trabajos en el 2023. Lo que señalaba Vergara es, bueno, si uno mira la cantidad de trabajos informales, bueno, más o menos coinciden, los puestos que se ganaron fueron puestos informales. Ese era el planteo de Vergara a grandes rasgos. De los 37.000 puestos de trabajo que se crearon en el año 2023 con respecto al año 2022, son 76.000 del año 2023 con respecto al año 2019, de los 37.000 puestos de trabajo que se crearon en el año 2023, 14.000 fueron informales. El resto fueron formales. O sea que hubo más creación de puestos de trabajo formales que informales en el año 2023. Y si uno mira de esos 76.000, aún más fueron creación de puestos de trabajo formales, mucho más, porque en el 2023 es cierto que creció un poquito más la informalidad respecto a los años previos. Pero si uno compara en el quinqueño, que fueron justamente las explicaciones que el Ministro Mieres dio en estos días, si uno compara lo que es la informalidad en el año 2023, que es un 21.5% del total de los ocupados respecto al año 2019, en el año 2019 era 25%. O sea que si hablamos de empleos de calidad, hubo más creación de empleos y de mejor calidad. Igual me imagino que 14.000 de 37.000, o sea 14.000 informales de 37.000 no es un número que conforme, ¿no? ¿No es un número qué, perdón? Que conforme. Por supuesto, a todos nos gustaría crear el 100% de formalidad, que fue lo que pasó en los años anteriores. En los años anteriores mayoritariamente había creación de puestos de trabajo formales y había destrucción de puestos de trabajo informales, porque los informales pasaban a la formalidad. Ahora, suele ocurrir a veces que en estas dinámicas de crecimiento hay años en los que crece un poquito más la informalidad, pero digamos, eso no quita que hubo más creación de puestos formales y que hubo más creación de empleo respecto al año 2019. O sea que convengamos que la peor situación de todas, aún más que la informalidad, es el desempleo, es no tener empleo. ¿Estamos de acuerdo? Formalidad y calidad no son sinónimos, digamos. Es decir, puede haber que formalidad y calidad no son sinónimos. Puede haber empleos formales de baja calidad, de baja calificación, que es un problema que tiene el Uruguay. Lo digo como... Sin dudas, sin dudas. Que tiene el Uruguay, que tiene muchos países emergentes. Y que tiene que ver con la educación. Que no es de ahora, Leo. Que no es de ahora. Pero lo digo porque quedaron como sinónimos en la discusión. No, no. Igual me interesa una precisión, porque tengo datos distintos. Más allá de que entiendo que la informalidad ahora aumenta, pero antes había bajado y entonces ahora... Aumenta en el 23. Exacto. Pero los datos que yo tengo, por lo menos los que había publicado el senador Daniel Olesker, que se había sumado también a la discusión en relación a este intercambio que hubo entre Vergara y Mieres, los ocupados aumentaron 38.000, los informales aumentaron 52.000 y los formales se redujeron 14.000. O sea, esa cifra de 38.000, por lo menos esos son los números que plantea Vergara de la comparación diciembre de 2022. Habría que ver los números, los números que nosotros tenemos, es que hubo... Hay 38.000 puestos más. 38.000 puestos más, 14.000 son informales y 24.000. No, no son los números que da Vergara, pero bueno. 23.000 son informales. Vergara, habrá de 52.000 los informales que sacando... No sé respecto a qué año lo ve, pero... Diciembre de 2023. Pero vuelvo a decir y vuelvo y digo, muchos de esos informales antes no tenían trabajo. En la época del Frente Amplio y de la época que estaba el señor Vergara en el gobierno, no tenían trabajo, estaban desempleados. O sea que, por supuesto que a todos nos gustaría crear empleos de calidad y con buenos salarios. Eso no se hace de un periodo para el otro, no se hace de un año para el otro. Eso tiene que ver no con las políticas públicas, sino que tiene que ver con la conjunción de las políticas públicas y de los emprendimientos del sector privado y las productividades y el crecimiento económico en general que se hace a partir de las políticas públicas y con el sector privado, ¿sí? En conjunto, para generar empleos de calidad, formales y con altos salarios, no hay otra forma que crecer. No hay otra forma que crecer. Y para eso, por supuesto, que las políticas públicas tienen que apoyar al sector privado para que tenga las menores barreras posibles y para que de alguna manera pueda emprender exitosamente. A propósito de eso, si uno mira la mayoría de los indicadores que presentó la ministra la semana pasada, uno ve una U, una V, ¿no? Está la pandemia de por medio. Claro, lo que hizo hincapié el gobierno, y políticamente tiene sentido, es, bueno, comparemos punto a punto con 2019, por ejemplo, el de la actividad económica está por encima de lo que teníamos en 2019. Ahora, si miramos, el Frente Amplio pone el hincapié en ese valle, y ustedes en el punto a punto. Si miramos la película un poco más larga, por ejemplo, incluimos el último gobierno del Frente Amplio, lo que tenemos es que la economía del Uruguay en general, en la última década, ha crecido muy poco, mucho menos de lo que se necesita. Hablábamos algo de eso con Gabriel Gurméndez, está esa discusión a propósito de que Uruguay tiene que dinamizar su crecimiento porque no es sostenible dar un salto hacia el desarrollo si sigue creciendo en el entorno del 2%. Ahí, ¿qué es lo que está trazado o qué es lo que se pudo hacer en este gobierno para que esas bases queden sentadas? Sí. Bueno, a ver, la baja de impuestos es muy importante. En la medida en que uno descomprime a las micro, pequeñas y medianas empresas, de alguna manera, les da un poquito más de aire para que sean más competitivos por ese lado. Las tarifas públicas, las tarifas públicas han caído en términos reales, han aumentado por debajo de la inflación año tras año, menos el primer año que tuvimos que hacer el ajuste que el gobierno anterior no había hecho en enero como corresponde todos los años. Entonces, desde el gobierno, encarar las transformaciones, la educación. Sin lugar a dudas que para poder crecer más y competir en el mundo, en un mundo altamente competitivo, hay que tener capacidades. Yo decía recién, el gobierno aumentó salarios a policías y militares de menores ingresos, a salud, que tan importante fue durante la pandemia, y al sector educativo. ¿Por qué? Porque es clave invertir ahí para, de alguna manera, poder mejorar la capacidad de los uruguayos para que haya mayor crecimiento. Eso ni que hablar. Ahora, no es posible comparar, Nicolás, lo que fueron estos primeros cuatro años de este gobierno en términos de valle o de pico y de crecimiento económico con lo que fue el periodo anterior. Acá tuvimos una pandemia que generó un valle en todas las economías del mundo. Tuvimos una guerra, una invasión de Rusia que generó un pico de precios muy alto en el año 2022, y tuvimos la peor sequía en los últimos 100 años, en el año 23. Entonces, sí, el crecimiento viene siendo relativamente similar en este quinquenio que lo que fue en el quinquenio anterior, pero miren todo lo que nos pasó. Entonces, no es posible compararlo. ¿Están sentadas las bases de que si se sigue por esta línea, el crecimiento en un eventual próximo periodo de gobierno pueda ser mayor al histórico del Uruguay? Bueno, nosotros tenemos previsto para este año un crecimiento de 3,5% para el año 2024, que obviamente es la compensación del crecimiento más. Ahí queda más o menos en lo mismo que es el crecimiento histórico del Uruguay, en torno de 2, 2 y poquito por ciento. 2, 8 es lo que estimamos en el Ministerio de Economía y Finanzas a partir de los datos que nos da el Comité de Expertos, que es el crecimiento que le llamamos potencial, que uno podría decir que es el de largo plazo. Hoy ese es el crecimiento económico que está instalado. Crecer al 4% real anual implicaría, necesitaríamos más inversión de la que tenemos hoy, sin lugar a dudas. Este gobierno ha impulsado tremendamente la inversión, no solo la inversión vial pública, sino también la inversión del sector privado que ha aumentado muchísimo. Y se necesita más inversión y se necesita apostar a sectores competitivos. Nosotros en este gobierno hemos implementado a partir del año pasado y con más fuerza en los últimos meses del año pasado y estos primeros meses, junto al Ministerio de Industria, a la ANI, un programa de innovación que complementa a los que ya existen. Nosotros creemos que por ahí está el camino del Uruguay. O sea, todo el tema de la industria del software que ha despegado tanto en los últimos años, en la década y pico, creemos que es replicable para otras áreas de conocimiento de Uruguay y creemos que ahí está el futuro de los uruguayos. Somos un país pequeño, el mundo es un mundo complejo, hay mucho proteccionismo a nivel global y claramente tenemos que apostar a ese tipo de sectores de servicios exportables que generan empleos de alta calidad. Y vuelvo a la pregunta de Paula. Hablando de los exportadores, ¿se quejan del precio del dólar? ¿Cómo se ve desde el Ministerio de Economía? El precio del dólar lo fija el mercado, no lo fija el Ministerio de Economía y Finanzas, no lo fija el Banco Central, lo fija el mercado. Y tiene que ver con una conjunción de factores de oferta y de demanda. Cuando entran muchos dólares a la economía, ya sea porque entra inversión extranjera directa que ha alcanzado niveles récord también el año pasado, ya sea porque los exportadores por suerte han venido exportando cada vez más en términos de bienes y servicios, es cierto que en el 23 cayeron un poquito los precios y por eso si uno mira las exportaciones en dólares hubo una pequeña caída, pero siguen siendo niveles récord de ingreso de dólares al país. En la medida en que el gobierno tiene un déficit fiscal que en parte también tiene que financiar afuera, también ingresan dólares al país y eso es parte de lo que explica la evolución del dólar. Ahora, ¿qué está haciendo este gobierno? Y está moderando el aumento del gasto público y eso va a favor de justamente un dólar un poco más competitivo. Está bajando impuestos porque la competitividad no es solamente tipo de cambio y siempre nos gusta reiterar eso, la competitividad del sector exportador no es solamente tipo de cambio real, es tarifas públicas que han bajado en términos reales, es mejores carreteras que se han hecho, es la baja de impuestos a la que referíamos anteriormente. Entonces todo hay que sumarlo y es todo lo que este gobierno está haciendo. Tarifas públicas que han bajado pero siguen siendo altas comparativamente en la región. Siguen siendo altas, a veces es difícil comparar con respecto a otros países, con respecto a países que tienen subsidios a los combustibles o con respecto a países que producen combustibles. Entonces no son estrictamente comparables, hay que ver la situación de cada uno de los países. Es un parámetro, lo que se ha tomado históricamente. Pero estamos de acuerdo de que hay que seguir trabajando en eso. Por supuesto que hay que seguir trabajando en eso. Esto es un camino que arrancamos en el año 2020 y creemos que hemos tenido buenos frutos. Está concluido para nada. Hay muchos desafíos que quedan sin dudas y para eso hay que seguir trabajando. Bueno, ahora que decís desafíos, el otro día el economista Javier de Aedo planteaba, después de un comentario de la mesa política del Frente Amplio que hablaba de que el país está estancado y que no crece, él decía, lo que dice el Frente Amplio no es verdad, como tampoco es cierto el país de las maravillas que el Ministerio de Economía y Finanzas pintó el otro día, lucha de relatos, bueno, en fin. Y eso me lleva a preguntarte sobre uno de los grandes, le podemos llamar debes, que es el asunto de la pobreza infantil que no se logra revertir. Uno de cada cinco niños son pobres, más de 22% de los niños 0 a 6 años son pobres. Entonces, ¿lo toma el Ministerio como él debe en materia económica del gobierno? Mirá, Paula, este es un tema que viene de larga data, claramente no es en este gobierno que la pobreza infantil es alta, esto viene históricamente de larga data. ¿En 0 a 6 años ha crecido? Sí, ha crecido muy marginalmente para los niveles que estamos manejando, que son en el entorno del 20%. ¿Qué ha hecho este gobierno? Este gobierno ha implementado un programa de primera infancia y ha destinado el presupuesto nacional 50 millones de dólares anuales para invertir, ya sea en transferencias sociales a las familias con niños de 0 a 3 años o en el INAO para la elaboración de políticas de apoyo a esa infancia. El tema es que el asunto de la pobreza es mucho más complejo que lo que pueden hacer las políticas públicas, tiene varias dimensiones, porque si uno mira los niveles de pobreza que han bajado respecto a los niveles de pandemia, han bajado y han venido bajando y obviamente fueron afectados a nivel de todo el mundo por la situación de pandemia. ¿Qué es lo que puede hacer mejorar la situación de pobreza de los hogares más vulnerables o, por supuesto, de aquellos hogares que tienen niños de 0 a 3 años, de primera infancia? El empleo, los ingresos, las políticas públicas. Si uno mira esos tres factores, esos tres factores han aumentado, han mejorado en estos cuatro años respecto a lo que había, insisto, en el último año del gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, en los indicadores de pobreza, y todavía no tenemos el año 2023 cerrado, recién lo vamos a conocer el mes próximo, en marzo, sin embargo, no se han podido revertir aún los indicadores de pobreza para llegar a los niveles de 2019. Lo que está hablando de una situación bastante más compleja que lo que pueden hacer las políticas públicas. Aún así, las políticas públicas han apoyado el empleo, han generado un incremento de ingresos porque no solo los asalariados tuvieron un aumento de salario real, los pasivos también tuvieron un aumento de ingresos del 3%, los hogares en general, si uno mide los cuentapropistas, también. Y también se han invertido recursos públicos, por ejemplo, en los programas de asentamientos, el programa Avanzar. Eso no entra en las mediciones de pobreza, porque la medición de pobreza es una medición de ingresos. Entonces, justamente encarando este tema que parece ser bastante complejo y multidimensional, el gobierno ha invertido y ha obtenido resultados en los parámetros, si se quiere, que pueden mejorar esos indicadores. Pero vos lo planteás, es una situación bastante más compleja de lo que pueden encarar las políticas públicas o de lo que pueden encarar estas políticas públicas. Las políticas públicas de corto plazo me refería. Obviamente en el largo plazo, sin duda que las políticas públicas tienen mucho que decir en este asunto, pero tienen más que decir con la parte educativa, con la parte justamente, ni que hablar que de apoyo y de contención a esos hogares. Se ha trabajado mucho y el Mides ha trabajado mucho y es parte de los apoyos que hemos dado de primera infancia en estar más en contacto con estos hogares a través del celular, ese apoyo que necesita esa madre en determinados momentos. Ahí hay todo un programa que es muy interesante. Pero de alguna manera, las políticas públicas de corto plazo a veces no pueden resolver este tema de un año al otro. Tengo un par de preguntas. Ahora, yo vuelvo y digo, las políticas públicas que se han implementado van todas a favor de mejorar esa situación y confiamos en que la medición pueda seguir mejorando. Tengo un par de preguntas sobre eso. Mencionaste el énfasis que se puso en primera infancia en la rendición de cuentas de 2021. Ahí justo hace unos días conversamos con Natalia Argencio, que es directora del Frente Amplio, del INAHU por el Frente Amplio. Ella lo que mencionaba es que en el caso del presupuesto que fue para el INAHU, hubo partidas especiales únicas para la creación de centros CAIF, por ejemplo, y que no se les dio los recursos para quedar funcionando. O algunos de ellos estaban ante ese riesgo de no poder funcionar por falta de recursos y que estaban haciendo las tratativas ante el Ministerio de Economía justamente para ver si esos centros, que creo que eran 11 centros más 40 salas móviles. 41, sí, sin funcionamiento. Estaban haciendo las tratativas para ver si esos recursos venían desde Economía para empezar a funcionar este año. Eso es el que está. A ver, nosotros, en las rendiciones de cuentas es cuando se distribuyen los recursos, porque hay que, como en cualquier casa, hay que hacer una planificación, uno cuenta con determinados recursos y esos recursos son los que tiene para gastar. Y eso se estableció en la rendición de cuentas. Yo desconozco por qué en la rendición de cuentas esos recursos no estuvieron o si en la planificación no se consideraron y por eso ahora esos recursos faltan. Entiendo que están en conversaciones efectivamente en el Ministerio, en el Ministerio de Economía. No soy yo que está llevando adelante la conversación con el INAO. Entiendo que sí se está conversando, pero eso no obsta ni quita que la sociedad uruguaya, a partir de nuestro gobierno, destinó 50 millones de dólares más a primera infancia. Claro, sí, lo que sería un contrasentido es que parte de esos 50 millones de dólares terminen creando centros que en definitiva terminen siendo cáscaras vacías y no se puede... Estamos de acuerdo, sería un contrasentido, pero no por el no destino de recursos. No, en este caso sería por el no destino de recursos, ¿no? Porque faltaría la parte del funcionamiento definitivo. Nicolás, vuelvo y digo. Nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso sí está dentro del área de política económica que yo lidero y también en la contaduría, en las rendiciones de cuenta tomamos en cuenta los recursos que hay que considerar y que atender para el año siguiente. Los pedidos intra año hay que manejarlos con la prudencia que este gobierno tiene en el manejo de los recursos públicos. Y con esa óptica se está conversando con el INAHU y confiamos que se va a alcanzar un asunto. Lo digo porque viene al caso cuando estuvo Argencio acá, me escribió alguien de OPP que me escribió lo siguiente. La expansión del plan CAIF, rendición de cuentas 2021, fue liderada por OPP y consistía en más fondos por tres años y una reforma de los procesos administrativos en INAHU que hiciera la interfaz INAHU centros más eficientes. Los fondos fueron aprobados, las reformas nunca fueron tratadas por el directorio del INAHU por votos negativos de Abdala y de Argencio. Eso es lo que dicen desde OPP respecto a por qué pasó eso. Bien. Vuelvo un poco sobre el tema pobreza. Los números de la economía han mejorado, la masa salarial mejoró, la actividad mejoró en relación a 2019. Lo que, por algunas consultas que hemos hecho con economistas, lo que sí ocurre es que a diferencia de la pobreza, que la pobreza creció en la pandemia y después bajó un poco ya cuando la economía empezó a mejorar, la desigualdad subió en pandemia y siguió en esa tendencia. Son diferencias chicas, señalas, porque el indicador se mueve muy lento, pero no se ha revertido. No está el dato de 2023 cerrado, es la comparación 2022-2021. Eso es un relato falso. O sea, la desigualdad no cambió. O sea, estamos hablando de diferencias mínimas, mínimas, mínimas que pueden deberse a errores de medición. La desigualdad en el país no se modificó. El índice de Gini, que es lo que mide la desigualdad, se mantuvo respecto a lo que había en el pasado. O sea, que eso de que se habla de que es una economía más desigual es falso. Y me gustaría agregar un tema respecto a la masa salarial. Hay un relato por ahí de que el crecimiento económico se fue a los maya oro. El crecimiento del PIB fue de 3,6% respecto al 2019 y la masa salarial creció 4% con respecto al 2019. Y 6% si le agregamos las horas trabajadas, porque la masa salarial se mide por la cantidad de empleo, por cómo evolucionó el salario y las horas trabajadas, porque si uno trabaja más horas recibe más ingresos. O sea, que el crecimiento económico creció 3,6% y la masa salarial, si uno incluye las horas trabajadas, creció 6%. O sea que básicamente la masa salarial de los trabajadores creció más que el PIB. Y ese es otro relato que hemos venido escuchando sistemáticamente. ¿Eso en qué periodo está tomando? Estoy considerando 2023 con respecto al 2019. Ahí está. Está bien la pregunta de Leo. La discusión se había dado el año anterior, que la economía había crecido y los salarios, el salario real no había crecido. Eso se invirtió para este último año cerrado, porque lo que pasó fue que la economía casi que no creció y hubo crecimiento del salario real. Ahora, lo que vos estás diciendo es que la medición a 2019 es que tenés una masa salarial más grande con un crecimiento mayor a lo que creció la economía. En el 23. Comparando con el 2019. Exactamente. Y tengo entonces un... Porque este tema... Y a ver, Nicolás, esto no es solo del 2023. Ya en el 2022 había habido un aumento de horas trabajadas muy importante y un aumento de la masa salarial de más del 5%. Por eso yo digo, esto no es... De la masa salarial, no del salario real. El salario ya había subido, punta a punta, si uno lo mide, había subido. No en promedio. No en promedio. Pero la cantidad de empleo y la cantidad de horas trabajadas había subido tanto que había más que compensado ese no aumento, si lo querés mirar, en términos de promedio. Y no se habla de esto. Se habla de relatos que no son verdad. Que no están apoyados en los datos... La pérdida del bache que, bueno, que desde el gobierno se dice fue por la pandemia. Claro, pero fue por la pandemia. Y digo, si vamos a hablar de datos pasados y no mirar los datos de hoy, entonces nos quedamos en el pasado. Entonces vamos a mirar los datos y hablemos seriamente y discutamos con los datos sobre la mesa. Ha habido una mejora y ese crecimiento económico ha tenido un derrame fundamentalmente en los trabajadores. Bien. ¿Va a ser campaña en la campaña electoral? Marcela Bención. Marcela Bención, no. Marcela Bención está abocada al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 28 de febrero, supongo que es en el año 2025. Vamos a seguir trabajando firmemente porque todavía tenemos desafíos y cosas que encarar. ¿No está apoyando entonces ninguna precandidatura? No. Estoy abocada al Ministerio de Economía y Finanzas. Marcela Bención, embajadora del Ministerio de Economía y Finanzas en los regiones informales. Muchas gracias por venir. A ustedes. Gracias. Muy bien. Ahora con su...